Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en rey de la pista. ¿Para qué? Pues para bailar un poco, ¿no? No, hombre, para jugar al tenis. Vamos a jugar contra tres jugadores. Cada ranura solamente en un jugador, ¿vale? Ok. Y vamos a ver qué tal se nos da esto, porque vamos a elegir aleatoriamente... Vamos a elegir a quién, a quién elijo yo, a quién... No sé si jugar con Federer. Es que Federer es muy malo, tío. Es que Federer es muy, muy malo, ¿eh? Vale, voy a jugar con Serena. Así de rojo. Y vamos a jugar contra Nadal. Así tal cual, con su ropa característica, con Djokovic y con el bueno de Murray. ¿Vale? Y vamos a jugar todos en experto y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a jugar en el US Open. Vamos a continuar. Duración dos partidos. Vamos a jugar a siete puntos, ¿vale? Un tiebreak. Además no se puede más. Y ganar cinco partidos en total. ¿Eso estará bien o ganar siete partidos? ¿Será mucho siete partidos? Tampoco será mucho, ¿no? Siete partidos. Es que no sé si es ganarlos. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Cinco partidos. Venga, va. Madre mía, perdonad. Que las cosas épicas me dan un poquito de, no sé, como que me refrio, ¿no? De la epicidad que va a haber en estos partidos. Rey de la pista. Bienvenido al rey de la pista. Igual debería haberlo leído dentro de la tontería. Venga, pues iniciar simulación. Ha ganado Djokovic en pista dura y jugamos ahora contra Djokovic. Así que, venga. ¿Y el que gane contra Murray o cómo va esto? Bueno, Djokovic ya ha ganado un primer partido. Madre mía, ahí va ella de rojo. Da un poco de mal rollo. Y ya estamos con los malditos restos del loco. Me cago en panini. Vamos a ello. Vale, venga, venga. Tranquilita, amiga. Buen golpe. Nosotros somos pura potencia. Así que, vamos a ver si... O sea, eso te pasa por acortar la bolita. Tonto. Vale, aquí quién es el que saca. Es como un tiebreak, ¿no? Imagino. Vale, buena. Qué buena, qué buena, qué buena. Vale, pues tenemos el dos. Vamos ahí con el saque. La maldita... El maldito resto del loco este. Pero, bueno, vamos allá. Uf, qué mal esa, ¿eh? Vale. Relajado, relajado. Y... Vámonos con el paralelo. Una dejadita de mierda. ¿Cómo no? ¿Cómo no, tío? Hay algunas veces que la dejada como que se me complica en demasía. Ahí lo tienes. A esa no llegas. Ni estirándote cual araña. Vámonos. Vale, buen golpe, buen golpe. Buah. Igual tenía que haberlo intentado hacer más... Este sí. A ver, me cambio. Nada, tardes. Ah, que es un normal, tronco. Quería que votaba... Diferente. Que es un normal, pero bueno. Que es un normal. Cuatro, tío. Cuatro por tonto. Venga, va. Toma, Ace. Toma, Ace. Ahí lo tienes. Venga, cinco. Nos ponemos otra vez arriba. Ahora lo que hay que preocuparse... Un poquito este poder restar bien. O de que haga doble falta. Vamos a despistarle. Mira, 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 mira. Mira lo que... Mira, mira lo que hago. Bueno, pues le hemos despistado lo que viene siendo... Eh, cero. Lo que viene siendo cero. Pero bueno. Qué buena. No me he podido cambiar. Yo creo que incluso ha sido hasta mejor. Qué mamón. Qué buena. Lo sabía. Suprima. Seis. Es... Ojo, eh. Es llegar a siete. A Djokovic le da igual la diferencia de dos. Vale, bien, 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 bien. Está muy lejos. Ahí está. Vámonos. La dejadita la iba a hacer el tato. Vale, siete. Aquí tiene que ser tiebreak. Pero lo que va a hacer es un cortadito que vamos... Que no llegas. Crap. Pues siete puntos. Y como veis, no es tiebreak. Es simplemente llegar a siete. Y quien llegue a siete, gana. Pues hemos ganado por los pelos de... De la coleta que tenemos, eh. Porque vamos. Siguiente partido contra Andy Murray. Venga, pues venga. Vamos a ello. Todos contra todos, ¿no? Por así decirlo. Vale, cuidado con Andy Murray. Que ya sabemos cómo le gusta el... Jeje. Angular en el mamón. Vale. Menos mal que ha sido fuera. Me había quedado en plan... Estatua. Vamos. Ya empezamos. Antes lo digo. Antes se pone. Madre mía. Madre mía. Nada. El Ace me hubiese gustado mucho. Pero no ha sido posible. Nada, tío. Ni de coña. Nos ponemos de revés, chaval. Flipa. Flipalo. Una dejada. Y un globo que, vamos. Bueno, no sé si ha sido globo liftado con... Pero... Pero... Llega a ir al centro de esa bola y no la pilla nadie. No la pilla nadie. Bueno, no pasa nada. ¡Qué mamón, tío! Odio cuando me restan así, tío. ¿De verdad? ¿Es una impotencia? Nada. 3-1. Nos va a costar tela. Porque si encima no ganamos los saques, pues lo dicho. A ver si al menos los restos puede... Pues podemos ganarlo un poquito. Esa ha estado bien. Esa también. Así que pilla ahí, crack. Vale. Nos ponemos... A ver si puede ser... Uy, casi, casi, casi. Venga, va, va bien, va bien. Va bien. Ix, va a regular. Buena. Buen golpe, amigo. Amiga, que diga. Fuera, fuera. Se ha quedado hasta bloqueado, chaval. Pensando. La CPU de la consola, si entraba o no entraba. Si le tenía que poner ahí el numerito o no. ¡Qué mamón! Paralelo. Ahí está. Así me gusta. Vaya golpe de mierda que he hecho. Insiste. ¿Cómo no? Y... Llegamos, llegamos. Ahí está. Buena, chica. Buena, chica. Vámonos. SRB saltando. Y... Abrimos un poquito. He intentado el paralelo fuerte, pero lo que... Ah. Y el listado ese... Somos muy pequeñitos. No, no medimos dos metros. No medimos dos metros. Buen golpe. ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¡Oh! ¡Oh! Eso sí que es una golea de dejada, chaval. Esa sí que me ha salido increíblemente bien. Ya os lo digo yo. Ponía excelente. No se veía, pero vamos. Ha tenido que ser excelente. Porque si no... Es que fíjate que la... El toquecito. Vaya dejada, chaval. Y técnicamente hablando, también. Porque ha sido una dejada. Qué raquera más chula. Me gusta la raquetita. Venga, vamos a ello. Cuatro iguales. Tiene la presión. Ah, tío. Qué pena el golpe ese. ¡Vámonos! Por mala gente. ¿Quién cojones hace dejadas, tío? Hay que ser mala gente. Para hacer una dejada. Es que soy muy... Muy bestia, tío. Estoy intentando siempre golpear fuerte. Y... Hay en algunos momentos que no... ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! Que no se debe. Vale, vale, vale. Es mío, es mío, es mío. ¿Lo ve? Por ejemplo, aquí no debería haber golpeado fuerte. ¿Vale? ¿Vale? Ya está. ¡Qué buena! Toma esa. ¿Cómo te la he devuelto, eh? ¡Hala, chaval! Vaya golpe malo. Venga, vámonos. Vaya golpe más malo, por Dios. Es que con Serena me pongo siempre a mantener pulsa el botón. Cosa que, obviamente, no debería ser así. ¡Vamos! Toma resto. Eh, para que aprendas. ¿A qué molesta, eh? ¿A qué molesta? Pues para que no me caje esos tipos de restos. Ojo que no jugamos aquí el punto de mierda. ¡Mierda! Ya lo tenía mantenido pulsa. O sea, tenía que haber hecho un paralelo ahí. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, tío! ¡Maldita sea! Ahora, ¿contra quién jugamos? Contra Nadal, ¿vale? Y gana otra vez Murray. Bueno. Ahora Murray... Djokovic gana Murray de nuevo. Nada, que se hace con tres victorias el mamoncio. Y ahora... ¡Venga ya, tío! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, chaval! Ya podía haber ganado... Buen golpe. Ya podía haber ganado... Djokovic o quien sea, tío. O Nadal, los otros partidos. También te digo. ¿Lo ves? Es que no se puede. Me la van a golar, me la van a golar. Corre, 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 que me da tiempo. Pesa el culo. Te pesa el culito. Es que los paralelos aquí... No son posibles, tío. Por mala gente. Como veis, si me voy muy lejos... El mamón no duda en hacerme una dejada. Lo cual está guay. Como si subo ahora a lo loco, ¿no? Que me hace un globo y ya está ahí para mi casa. ¡Buenísima! ¡Qué buena! ¡4-1! ¡Crack! Venga, tranquilito que ahora saca él. Así que sí, sí corto. Claro, yo... No le puedo dar tanta potencia, tío. Vale, ¿es esta mejor el golpe? Mejor el golpe. ¡Meh! ¡Meh! ¡Oh! Increíble. Ay, se me queda en la red. No podía pasar, tío. ¡Qué putada! ¡Qué putada, tío! Mira que la red esa ha molado bastante, ¿eh? Porque, vamos, me metí al punto y la red lo ha salvado. Pero, además, esas cosas cuando pasan me gustan mucho. Me hubiese gustado mucho haber ganado el punto. Pero, nada, no ha sido posible. ¿Lo ves? Este paralelo es el que fallo, tío. Ese paralelo es el que fallo. Luego me hace un listado el mamón para que no llegue a la bola por altura. ¡Qué mamón, tío! Vale, buena. Buena, bien ahí. Mira, tenemos el cinco. Se me cae un poquito la bola. Vamos a ello. Buen saque. Buena. Mal ángulo. Mal ángulo. Mal ángulo, tío. Es que no se puede. No se puede. No tengo... Es que... ¡Ah, tío! Mantengo mucho el maldito botón. Lo mantengo, lo mantengo. No se puede mantener. Pero, claro. Ahí está. Nada, tío. Ahí tiene que ser un paralelo subnormal. Tiene que ser un paralelo. Porque, si no, es imposible. Ya lo he hecho. Ya me ha pasado 24 veces. O un paralelo o una contradejada. Tronco. Vámonos. Fuera. Seis. Ojo que saco. Ojo que saco. ¿Para dónde irá la bolita? ¿Para dónde irá? Pues para la derecha. Así le abrimos un poco. Qué mamón. Buen ángulo. Buen ángulo. Como a ti te gusta muy rayas. Qué asqueroso, mi amor. Te gano angulando. Sí, señor. Madre mía. Estoy un poco agresivo últimamente. En fin. Vamos contra Nadal. Que no hemos jugado todavía. Así que, venga. Estaría genial ganarle ahora. A Nadal. Nadal, tío. Compórtate. Hombre, por favor. Ahí al revés. Sí, señor. Sí, señor. A 173. Ahí está. A Nadal siempre le ha costado el liftaguito. Siempre. Vámonos. Vale, vale. Esta es la mía. Toma, por invertirte, crack. Espérate que llega el mamón. También mi golpe ha sido un poco lamentable. Pero bueno. Ese lo ha sido mejor. Ese lo ha sido peor. Vale. Un aplauso para ti. Un aplauso para ti. ¿Qué ha sido dentro? Vale, ojo. Cuidado. No llego, no llego, no llego. ¿Cómo que no llego? Chaval, ¿cómo no voy a llegar, hombre? Bien. Ya esa sí que no. Pero bueno. Uf. Toma. Toma, volea. No, que llega el mamón. Pues toma, te volea otra vez, chaval. Uf. Vale, venga, va. No pasa nada. Vale. Ok. Se queda en red. Tenemos la ventajita. Súper importante. Bueno, súper importante. En verdad tenemos que romperle y mantenerlo. Porque si no llegamos a romper, tenemos problemas. Ya que si él siempre se pone a más dos. Ahí está. ¡No! Eso ha sido una dejada, gente. Obviamente muy mala. Y eso es por... Porque no he visto el bote, tío. Maldita sea. Vale, bien, 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 bien. Hemos vuelto. Hemos... Vuelto. Toma ya. Tenemos un puntito para ganar. Venga, tío, de verdad. Es que es súper injusto, tío. Es porque no he visto el bote. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Me la juego? Vamos, revienta ahí, loca. Ahora sí, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Me cago en todo, tío. Me cago en todo. Se me ha ido aislado ya. Venga, va, 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 va. Vive él. No, por favor. ¡Gracias! Ya está. Ya está. Me cago en la puta. Tío. Y levanta la raqueta el mamón. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ha empatado. Ha empatado. Bueno, ha empatado con Djokovic, ¿no? Creo yo. Pero me cabría un poquito. Vale, entre ellos dos. A ver quién gana. Pues gana de nuevo Djokovic. Se pone 2-2 conmigo. Pero importantísimo ahora que gane a Murray. Por favor. Es que eres inútil. Djokovic, eres inútil. Vale, tenemos que ganar sí o sí. Porque si no, obviamente Murray ganaría y aún así también puede ganar. Porque aunque ganemos nosotros, tenemos todo el maldito problemix. Tío, en serio. Eso es porque no he visto el maldito bote, tío. He perdido dos partidos porque no he... Porque creo que va a botar más... Menos profundo y bota más profundo, tío. Y no se puede así. Igual que ese golpe tampoco funciona. Ya lo sabía yo. Ya lo sabía yo. Paciencia. Venga, va. Paciencita. No se puede. Venga, a tu casa. Venga, va. 2-1. Y el mamón la pilla. Y encima lo resta bien. Al menos la hacemos correr. Ahí está. Llega, llega, ¿no? El mamón llega, llega. Y nosotras, ¿no? Porque he tardado nada. Una pizca más en... En irme hacia el centro, tío. Vale, bien. 2-3. Tenemos que romper sí o sí al menos uno. Aunque si podemos... Ganar... Los dos restos. Mejor. Que mejor. Buen golpe. Buen golpe, pero de nada sirve. Vale, bien, bien, bien. Me la va a angular porque lo conozco yo ya. Pues toma. Me hace un paralelo. Eso sí. Me como la raqueta. Venga, pilla. Pilla. Qué mamón que las pilla. 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 ¡No! ¡Woo! Sí, señor. Celebralo, Serena. Celebralo. ¿Dónde está mi móvil? Por encima. Aquí. Porque vamos. Esto se merece una buena capturita de pantalla. Porque va. Toma para un vídeo futuro. Que sigo todavía haciéndolo. Mírala. Mírala. ¡Woo! Como la celebra. Como lo celebra. Vámonos. Sí, señor. Puntaco. Puntaco. La verdad. Y sacamos nosotras. Vamos a ello. Espérate. Voy a hacer así. ¡Bin! Ya está. Foto hecha. Vale. 4 a 3. Ahora es el momento. De un ice. Toma ice. Vale, buena. Venga, fuerte ahí. Ahí está. Ese era el golpe. Ese era el golpe. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero bueno. Buena también. Buenísima. Vale. 6-3. Un punto. Gente. Uno. Tengo cuatro puntos de partidos. Cuatro bol... Cuatro bolitas. Tengo tres bolas de partido. No pasa nada. Vamos a intentar humillar al mierda este. Vamos a intentar humillarlo. O igual no. Venga, a correr, tonto. Venga, a correr, tonto. ¿Llegas? ¿Llegas? Ay, que no llegaste. ¿No querías hacer tus dejadas? Pues a mí me salen. Vale. Ojo, cuidado. Porque el karma puede venir de frente. Y pegarle un mamporro. Que lo vamos a flipar. ¿Por qué? Pues porque ahora Jokovic... Jokovic no. Murray. Seguramente juegue. Nosotros, si ganamos a Nadal, sería estupendo. Porque igualaríamos las cuatro victorias de Andy Murray. Pero el problema es que luego seguramente Andy Murray juegue contra Jokovic o contra Nadal o contra alguien. Y entonces, si gana, pues serían cinco victorias y sería una putada, la verdad. Sería una gran putada. Pero bueno, vamos a ganar a Nadal. A ver si podemos. Necesito unos tacones. Ahí está. Y él necesita unos brazos más largos para llegar a eso. Vámonos. Y para eso también. Vámonos. Buena, 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 buena. ¿Buena? ¿Vamos? Aquí reventamos, aquí reventamos. Bueno, ¿no? Porque el bote, como siempre, quería que iba a botar antes. Y no lo veo del todo bien. Vale, buenísima. Un poquito más profundo. Hay que jugar más profundo. Más profundo, tío. Vale, bien. Mal. Sí, claro. Sí, ahora mismo. Unos tacones y unos patines. Necesito también para llegar a eso. Intentado buscar el contrapié. No ha salido. Ese golpe me lo ha comido un poquitín. Ahí está. Un poquito mejor ese... Joder, colega. Que no llego. Me cago en todo. Seguimos buscando la T. Sí, señor. Y dominamos. Dominamos. Bien, 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 bien. Dominamos con el saque. Guay, guay, guay. Guay, guay, guay. Eso sí, necesitamos romper uno al menos. Y meter todos los saques. Si rompemos uno, lo hemos ganado, gente. Buen golpe. Llegamos. Se invierte. Me lo esperaba. Y... Porque ha apuntado muy bien, tío. Si no llegábamos y se la devolvíamos por 10. Ahí al revés. Perfecto. Perfecto, la verdad. Ven ese paralelo. A ver, vamos a jugar un poquito con los efectos. Ya veo que no... Que no está tan bien los efectitos. Buena. Vale, pues tenemos el 6. Como digo, por eso era importante romperle un punto a Nadal. Porque así nuestro segundo servicio... Pues era punto de partido. Así que... Por eso era importante. Esta bola que me han dado pesaba más, ¿eh? Para tu casa. Hijo de su prima. Para tu casa. Ahí he tenido muchísimo cuidado donde he botado la bola. La verdad. Bastante cuidado. La pregunta es... ¿Quedamos segunda o podemos jugar un partido más? Y ver si podemos quedar primero. Porque me gustaría, la verdad. Vámonos. Sí, señor. Contra Novak Djokovic. Si lo ganamos. ¿Qué significa? Que ganamos. Si lo perdemos. Creo que Djokovic jugaría contra Andy Murray. Y... Bueno, lo que sé es que antes de jugar yo otro partido más. Andy Murray jugaría. Y a lo mejor ganaría. Y si gana, pues llega a las 5 victorias. Lo cual no es bueno. A no ser que tengamos suerte. Y Andy Murray, pues si juega, pierda. Pero, aún así. Hay que tener cuidadito. Y Djokovic está loco. Así que venga. He intentado ahí un poquito el contrapié. Ojo, que golpes más malos. Madre mía, que mal... Estoy jugando con miedo. Venga, un poquito mejor. De miedo nada, chaval. De miedo, nada. Una dejada para quitar los miedos. Siempre buena. Junto con la ensalada. Vámonos. Toma, ensalada de Ace. Sí, señor. ¿Falta? ¿Cómo que falta? Reclamo. Ojo de al complice. Qué buena, tío. Toma. Potencia. Potencia. Vámonos. Venga, 3-0. Rapiduty. Que esto lo ganamos. Sí. Para que ahora lo perdamos. Me voy a la derecha. ¡Uh! Hemos acertado. Me voy a la izquierda. Menos mal. Sube el mamón. Y ahí no podíamos hacer nada. Un globo quizás. Está a punto de hacer una dejada. Pero al ver que subía... Mira que no suele subir. Y luego he pensado... ¿Y si hago un paralelo? Pero... El paralelo se me había quitado. Totalmente. Porque... Con el revés... Es muy fácil... Angular, tío. Vale. Vale. Que me caigo, cojones. Que me voy a dar de morros. Bueno, pues 2-3. No pasa nada porque sacamos nosotras. Así que... Vamos a ello. ¡Tómalate! ¡Línea! 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 Vámonos. Mira cómo se va para atrás el mamoncio. Y esa dejada... Que quizás... Nos hace perder el campeonato, señores. La dejadita... La dejadita... De la muerte. La llaman. Vale. Mejor, 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 mejor. Otra vez me como un poco el bote, tío. ¡Ah, tío! De verdad. Maldita sea. Maldita sea. Venga, va. La dejada esa era innecesaria. No, lo siguiente. ¡Corre, corre, corre, loca! Unos patines. Ya lo he dicho. Mañana mismo me compro unos patines. ¡Línea, línea, línea! Que creía que era fuera por poquito. Vale. Buena, 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 buena. Profunda. Un poquito más. Y... Reventamos ahí. ¡Qué buena! ¡Uh! Descansa ahora, amiga. Que tiene que estar reventadísima. Muy tanto. Venga, va. ¡Bien! Pues... Vale, vale. Tenemos que romper obligatoriamente. Tenemos dos bolas de partido. Lo que pasa es que son dos bolas de resto. Así que... Eso es lo complicado. Vamos a buscar el revés un poquito. Vamos a intentar buscar ángulo. Y si hay suerte ahora... Reventamos al pringao. ¡Este! ¡Vamos! Lo que hace el miedo, gente. Que en vez de irme para adelante, me voy para atrás. Esta vez he llegado. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Buen golpe! ¡Buen golpe! ¡Ay! Creía que le iba a hacer el contrapi al mamoncio. ¡Buen golpe! ¡Ganadora! ¡Sí, señor! Yo he levantado la mano. Pero como no tengo la cámara puesta, pues no se mueve. Pero he levantado el puño. Sí, señor. Victoria también, mira. ¡Vámonos! ¡Reina de la pista! Aquí está en la nueva reina de la pista. Primero jugador en ganar cinco partidos. ¡A tope! ¡Sí, señor! Pues nada, guay. Nadal ha sido el peor. Luego Jokovic y luego Andy Murray, que se ha quedado a las puertas. Como buen pringao que es. Así que nada, ya está. Sereno William gana. Los demás pierden. ¡Uf! En fin, espero que os haya gustado. Como siempre, muchas gracias por verlo. Por comentar. Por suscribiros. Por compartir los vídeos. Y también, ¿por qué no? A todos los nuevos que están entrando aquí al canal. Uniéndose como miembro del canal. También a los que están entrando en el canal de Discord que tengo. Que ya sabéis que está ahí abajo en la descripción. Y nada, muchas gracias. Bienvenidos. Un saludo. Y hasta más vez. Adiós. Adiós.